...como Maradona y Pelé. Lo que pasa es que duró muy poco el mejor año. El mejor año lo hemos visto poco, pero sí. Pero este es uno de los partidos primeros con la selección de Brasil contra Venezuela, una Copa América. Yo lo vi en Egipto, al Mundial Sub-17. Pelo cortito, formal, ¿verdad? Esas imágenes las tenemos, las tenemos en Egipto. Que lo ganaron... Y oye, qué bueno... Camiseta ponía Ronaldo, ¿eh?